Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes, Lotro ha hecho un vídeo sobre un deck en el que... ¿Sabéis lo que había pasado, no? Os han enseñado los Painter, los meteorólogos... Un deck que sí, puede estar bien, pero aquí tenemos a los Runic. Un deck igual de amado como a mí. ¿Qué? ¿Nos preparamos para los Runic? Y os voy explicando un poquito la situación. Vale, pues empezamos vídeo. Hoy vais a disfrutar de mí todo el vídeo. Nos vemos. Pues bueno chicos, aquí tenemos el deck Runic. Un deck que todos amáis, chicos. Que todos amáis como me amáis a mí. Bueno, pues nada, vamos a disfrutar de este grandísimo duelo con el Caballero Oscuro o el Mago Oscuro, como queráis llamarlo. A mí me gusta llamarlo el Caballero Oscuro. Vosotras ya sabéis por qué. Así que vamos a empezar y os voy explicando la situación. Como podéis ver, es un deck Mago Oscuro. En el cual parece que está bien jugado, ¿no? Tiene todo preparadito para destruirme todo, todas mis estrategias. Pero yo siempre me salgo con la mía. Pues nada. Activo mi efecto. Voy activando mis efectos. Él me quita la carta, que tampoco me importa. Y activamos la olla. En la cual robamos tres cartas. Lo guardamos. Destruimos la carta que... Siempre, siempre hay que destruir la carta que está boca abajo. Por lo que pueda pasar. Chicos, no os lo penséis. Y yo pongo, como habéis podido ver, como habéis podido ver, yo he puesto Escuadrón de Apoyo. Como bien dije en su momento. Y la gente me decía que no. Que esa carta era muy lenta. Que la destruían enseguida. Pero vosotros creéis, en serio, que van a destruir esta carta teniendo un montón más... Que son más peligrosas. Me parece que no, chicos. Me parece que no. Y encima, lo más gracioso, es que esa carta se puede salvar. Simplemente con una invocación de los rúnicos. Como podéis saber. Entonces, si me ataca, voy a robar cartas. Y a mí me encanta robar, como bien sabéis. Intenta activar... Añadir a otro bicho más. Yo se lo impido. Está desesperadito, chicos. Está desesperadito el caballero oscuro. Está desesperadito el caballero oscuro. Y ahora supongo que me atacará el cual... Creo que no conoce esta carta, compañeros. Creo que no la conoce. No la conoce, compañeros. Y encima no sabe el efecto que puede tener el lobito, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, esta persona posiblemente sea un poquito... Que no sepa con lo que realmente está jugando, ¿verdad? Pues vamos a enseñar. Vamos a seguir enseñándoloslo. He robado dos cartas, chicos. Gracias a escuadrón de apoyo. De suministros. El de apoyo es otro. Este es mejor. Pero ahora voy a tener dos. Doble robo. Sí, sí, chicos. Cuantas más tengas, más robas. Y si te pegan dos mil, robarás cuatro cartas. Y a mí me encanta eso. Y lo dejo todo preparadito para lo que pueda venir, chicos. Para lo que pueda venir. Porque el caballero oscuro es imprevisible. ¿Verdad que sí? Esta persona ya está desesperada. Le queda una carta. Y evidentemente, cuando ha visto que no tenía nada que hacer, pues ha rendido. Como siempre hace el caballero oscuro. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle like. Procurad darle like. Porque si no, ya sabéis lo que el Joker es capaz de hacer. Y si no, que se lo pregunten a Bárbara Gordo. Pobrecita, ¿verdad? Pobrecita. Bueno. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este deck rúnico. Y esperaos. Que ahora vienen dos repeticiones más. Esas os van a gustar también. Porque están mejor que estas. Y así podéis aprender a jugar este maravilloso deck. Tan maravilloso como yo. Chao, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente directo. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias.